Pues de nada chicos, continuamos con el repaso a lo que ha dado de sí el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Seguimos hablando de las películas que he visto y vamos a empezar por Lección de Vida, una película española del director Iván Ruiz Flores que nos cuenta cómo hace un año las vidas de Julio, Luz y Saúl se cruzaron. Sin embargo, esa casualidad no fue casual. Alejandro fue testigo de ese encuentro y ahora Luz y Julio forman parte de un juego que les obliga a elegir. Guiados por Alejandro, se ven atrapados en una prueba donde continuar con vida es solo consecuencia de sus propios actos. Alejandro se ha inventado un tablero donde Luz no sabe qué pieza a mover. Tiene miedo y tiene que elegir, pero elegir no implica tener libertad. La verdad es que la película no ha estado nada mal. Me gustó especialmente el look de color y tiene algunos planos que estéticamente son realmente bonitos y que captan esa esencia de angustia en ciertos momentos de desesperación. Me parece que está bien hecha. Cabe resaltar la gran actuación de Chema Blasco como Alejandro. Impresionante. Es una película entretenida con algunas lagunas, pero que parece la pena ver. También hemos visto Project 12 de Bunker. La madre del cordero. ¡La cordera! Una colaboración España-Estados Unidos a la dirección de Jaime Falero que no me ha gustado nada, la verdad. Os cuento, un grupo de mercenarios de élite son contratados por un misterioso magnate de la industria de las armas de Estados Unidos que va a la casa de un grupo de científicos que trabajaron para los soviéticos durante la Guerra Fría y que ocultaron el descubrimiento de un secreto que podría cambiar toda la historia del mundo. La verdad es que esta película es muy pobre en muchos sentidos por no hablar de los mercenarios que se supone que tienen que imponer y no son más que chicos musculados con lentillas. Que es verdad que imponen algunos tamaños de los cuellos de los chicos. ¡Madre mía! ¡Qué cuellacos! ¡Qué cosa más extraña! En fin, lo hablaba con mi compañero de jurado, con Alkaide, que la película hasta que llegan al Wunker es aceptable. A ver, es una película... pero bueno, no está mal esa primera parte de la película y dices, bueno, no está mal. Pero al momento que entran en el Wunker, eso se convierte en un desastre. En un desastre de diálogos, de sentido y de todo. En fin. Seguimos con La Altra Frontera, película española, del director André Cruz. Os cuento la sinopsis. Ana y su hijo León escapan de una guerra que ha aislado su país. Intentando cruzar la frontera, entran en Tierra de Nadie. Un campo de acogida que les proporciona cama y alimento, pero que les someterá a un severo sistema opresor, obligándoles a competir por su permanencia en el campo. Klaus, un viejo conocido, afirmará saber un secreto de Ana y León que de hacerse público pondría sus vidas en riesgo. Esta película se anunciaba como una cosa, como algo apocalíptico y demoledor y al final resultó ser otra cosa muy distinta. Se me hizo un poco aburrida y con algunos trozos de argumento que me daba la sensación de no venir mucho a cuento. Así que de esta película solo destacaría la buena actuación de Ariadna Hill. Y continuamos con Project M, película del director Eric Piccoli en la que cuatro astronautas tienen que permanecer mil días en una estación espacial girando alrededor de la Tierra con el fin de demostrar que es posible viajar y sobrevivir en Europa, una de las lunas de Júpiter. La experiencia va bien hasta que cuando están a punto de terminar su misión algo terrorífico sucede en la Tierra. Estuvo entretenida, la verdad, pero se me quedó un poco en un quiero y no puedo. ¿Por qué no deja de ser una película de bajo presupuesto que en algunos momentos roja el punto cutrecillo en algunas escenas? Hay momentos en los que se intenta disimular con algunos pequeños trucos de cámara y algunas pequeñas imágenes y demás, pero... Es que es una pena porque realmente la intención está ahí, pero es que es así, hay cosas para las que se necesita dinero, por desgracia, y se notan estas cosas. Y vamos a terminar el repaso de hoy con Tercer Grado, película española del director Jeffrey Cooper y vamos con la sinopsis. En su primer fin de semana de permiso después de cinco años en prisión, Mark Rodríguez es testigo de un atraco de un furgón blindado. La situación crítica de su hermano y el peso del remordimiento le empujarán a tomar decisiones desesperadas. Decide seguir a los atracadores y robarles el botín. Su única ayuda será una joven y sexy stripper que conoció justo la noche anterior. La peli no está mal, tiene un par de escenas bastante chulas de persecución y demás, pero bajo mi opinión los actores hacen que en algunos momentos te salgas de la historia, no te acabes de creer lo que te están contando. Pero bueno, es una peli entretenida, la verdad. Y hasta aquí el repaso de hoy, chicos. En el siguiente vídeo hablaremos del resto de películas que he visto durante el festival, que han entrado en concurso y demás. Y también hablaremos de a quién hemos dado los galardones y los premios. Os enseñaré fotitos y demás cositas. Espero que os haya gustado. Si es así no olvides darme un like, compartir en las redes sociales, si así me ayudas a difundirlo. Y déjame en los comentarios. ¿Cuál es tu género de cine favorito? Déjamelo por ahí abajo. Y una cosa, ¿prefieres que te mande yo besitos al final o prefieres que lo haga Melisenda? Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, besito. Chao.